Estamos aquí cumpliendo algo que habíamos empeñado la palabra cuando hicimos el cierre de la colonia verano, diciendo que bueno, en invierno íbamos a repetir la edición de la colonia en vacaciones. Durante el mes de julio, por ahí, es un poco más difícil, por cuestiones de receso, de licencia de profesionales aquí del CEDE, entonces tomamos que el mes de agosto, que no deja de ser dentro del invierno, hacer esta colonia con muchas actividades, las que ya se venían haciendo, otras nuevas. Esta de las nuevas es justamente la que hablaba Tati, que no sé si Andrea explicará un poco o algo le adelantará, pero no creo que tengan problemas en hacerlas, justamente por algo que dijo Tati, que están permanentemente hablando. Así que yo creo que es una actividad que les va a gustar y les va a salir de 10. Y ojalá que podamos mantenerla, como dice Tati, de que podamos mantenerla más allá de lo que dure esta colonia, que sea una actividad que la podamos hacer todos, turnándose, depende cómo se desarrolle, pero yo creo que es una muy buena idea y el espacio está para poder hacerlo, así que de por sí ya hay que pensar de que podamos seguir con esta actividad. ¿Qué decir más de lo que dijo Tati? Estar permanentemente atento a las necesidades de todo y cada uno de los sectores de nuestra ciudad, sobre todo en esta franja Italia, como siempre nosotros decimos los adultos mayores, que también les hacen este tipo de actividades, no solamente desde lo físico, sino desde lo mental, desde lo social, de venir una hora y media por día, tres horas en la semana a disfrutar de este momento, gente que viene de colonias anteriores, otras que veo que hay caras nuevas, que comienzan recién en esta, así que eso también es bueno, que se vaya sumando gente y que esa gente hable y en la próxima se quieran sumar muchas personas más, ojalá que esto lo podamos seguir haciendo, eso está de acuerdo, que es algo que vamos a seguir haciendo en caso que podamos continuar en el gobierno, así que trabajaremos de esta misma manera y agradeciendo a ustedes, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible, sin el CET, menos que menos, porque las instalaciones que hoy tienen el CET y que nos brinda y que nos presta para poder llevar adelante, es fundamental, porque sin esto no podríamos llevar adelante, así que agradecerte Tati, agradecer a Andrea, a Andrea en nombre de todos los profesionales y a ustedes, aprovechen la oportunidad, aprovechen este tipo de actividades, que seguramente son las que más les gustan, las que más suman a esta altura de sus vidas y bueno, ojalá que esto pueda seguir haciéndose política de Estado, porque en algunos años más, yo voy a estar del lado de ustedes, yo quiero que hagan esas actividades también, así que ojalá, ojalá que se pueda seguir haciendo, porque es muy bueno y sobre todo para un sector importante de nuestra ciudad, así que muchísimas gracias y bueno, a disfrutarla mucho.